El licenciado en optometría va a ser un especialista preparado, que va a estudiar durante cuatro años, además un año de servicio social, para que podamos brindar lo mejor de nosotros para la comunidad, tanto mexicana como mundial. Vamos a empezar, bueno mi nombre es Álvaro, me presento con ustedes, soy egresado del Instituto Politécnico Nacional, he trabajado para clínicas de oftalmología, clínicas de optometría también, clínicas privadas, centros de salud, actualmente ya estoy en mi propio consultorio, en mi óptica también, y es muy grato de que podamos ayudar a la población, pregando un poquito de un grano de arena para que el paciente pueda ver bien, para que se sienta bien, para que pueda disfrutar los colores del mundo, es sumamente importante. Bueno, vamos a empezar, primero, ¿qué es la optometría? La optometría es una rama de la medicina que se encarga del cuidado de la salud visual, es la atención primaria para la salud visual de nuestra población, ¿a qué me refiero a la atención primaria de la atención de salud? Que es la ventana con la que va a llegar el paciente, nosotros principalmente, y de nosotros podamos derivar a tiempo cuando vemos que algo no es normal, que algo no es bueno para mi paciente, lo pueda yo referir a diferentes especialistas, tanto de la medicina como puede ser un endocrinólogo, un cardiólogo, un pediatra, y toda esta información lo tiene necesidad de la optometría en un consultorio, principalmente revisión de agudeza visual, que es lo más importante, ver que estemos viendo bien, saber que estemos viendo bien, va a ser siempre lo más importante, utilizar pruebas y aparatos diagnósticos para que podamos, una, diagnosticar a tiempo, canalizar a tiempo a mi paciente en caso de que mi paciente necesite de un especialista más, que yo no me pueda quedar a este paciente porque no esté en el espacio, pero el licenciado de la optometría va a estar totalmente capacitado para que lo pueda requerir a tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con esto. Esto es lo mismo que habíamos platicado, que lo que va a consultar, y lo podemos hacer a tiempo, antes de que el paciente esté diagnosticado diabético, que esté diagnosticado hipertenso, que tenga otra afección de salud sistémica, son principalmente la diabetes y la hipertensión. Recuerden que ocupamos diferentes aparatos para que podamos ver cómo se encuentra el estado ocular de mi paciente, revisar por dentro de su ojo, con lentes macroscópicas, para que podamos llegar a un diagnóstico a tiempo, y así sepamos que analizar a tiempo a este paciente, incluso podríamos estar salvando la vida de este paciente. Entonces, la función del licenciado de la optometría va mucho más allá de solamente adaptar ante otros, ¿de acuerdo? Y hay que saber que estamos en el mundo actual, que son cuatro, son muy muy importantes que las sepamos reconocer a tiempo, y si desde pequeño se pueden diagnosticar, mucho mejor, para que el paciente pueda ver perfectamente bien. La primera es miopía, la segunda hipermetropía, la tercera astigmatismo, y la cuarta la presbicia. Les voy a explicar un poquito de cada una de ellas. La miopía, ¿qué nos genera la miopía? Es muy probable que alguno de los que estemos aquí reunidos este día, padezcaremos alguna de estas alteraciones y nos sintamos identificados. La miopía genera visión borrosa principalmente de lejos. El paciente quiere enfocar de lejos, no lo puede hacer, es imposible. Necesitamos poner nuestras gafas para lograr ver correctamente. La hipermetropía, por el contrario a la miopía, genera visión borrosa principalmente de cero. Algunos de los que estamos aquí lo podemos identificar con alguna de estas alteraciones. Entonces la miopía, visión borrosa de lejos, la hipermetropía, visión borrosa principalmente de cero. Ahora el astigmatismo, y aquí me gustaría sí identificar y platicarles un poquito de qué es lo que genera el astigmatismo, porque más adelante en las correcciones visuales lo vamos a recalcar. El astigmatismo se da cuando la córnea, que es el lente transparente que todos tenemos enfrente en el ojo, este lente debería de ser perfectamente circular. Si este lente está ligeramente ovalado, si es irregular, imaginemos una ventana que está ondulada en nuestra casa, imaginen cómo van a entrar los rayos de luz que se encuentran en el cerebro. Van a proyectar para diferentes puntos. Entonces el astigmatismo se da cuando la córnea es irregular. ¿De acuerdo? Y lo que genera en mi paciente que es visión principalmente distorsionada. Astigmatismo, visión distorsionada. El paciente también, ¿qué me va a referir? Fotofobia, molestia a la luz, porque un poco que una persona lo vea normal, un brillo, un paciente astigmata, lo va a ver como un halo de luz. ¿De acuerdo? Entonces sí es importante identificar cuál es la hipermetropía, la miofía del astigmatismo. La presbicia ya por último, alguno de aquí a lo mejor lo ha visto con sus abuelitos, con los papás, incluso a lo mejor alguno que está aquí en este momento, le ha sucedido que pasando los 40 años, pasando los 43 años, empezamos a ver borrosos de cerca, de la nada, veíamos bien y de pronto se va perdiendo la visión de cerca. Entonces quiere decir al paciente, ya no me alcanza el brazo, ya no me siento a gusto, necesito ponerlo aquí, yo ponerme más lejos para poder ver. La presbicia se da, y nada más lo quiero remarcar un poquito para que conozcan un poquito acerca de esto. La presbicia que es el no vehículo, pero las personas lo conocen hasta ahí cuando está cansado, ya me lloran de estar cansado. Gracias. Gracias.